Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos. Las jóvenes promesas del deporte que llegaron a ser un fiasco. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que viene el nuevo Maradona? O el nuevo Pelé, o hasta el nuevo Jordan. Pero a la hora de demostrarlo, nada. Cada deporte ha tenido su promesa que termina siendo aquella gran caja de regalo navideño. De la cual salen unos calcetines. Número 9 Grant Hill fue uno de los primeros nuevos Jordan que surgieron. Aunque Hill comenzó haciendo bien las cosas en la NBA. Fue solo que las lesiones no le permitieron llegar más lejos en su carrera. Registró buenos números, pero siempre se pensó que llegaría más lejos. Lástima, aunque nos quedan de recuerdo sus comerciales de refrescos y su línea de tenis. Mmm, ok, esa última la queremos olvidar. Número 8 Robinho, en las fuerzas básicas del fútbol brasileño siempre hay un nuevo Pelé, a punto de surgir. Eso fue lo que pasó con Robinho, con piernas de crack y mentalidad de adolescente enfiestado. Jugó en equipos importantes como Milán y Real Madrid y fue literal un Robinho su contratación. Ah, pero dejó buena derrama para los bares de las ciudades en las que vivió. Número 7 Joan Gorkuf, desde muy temprana edad, a Joan Gorkuf le apodaron Petit Sissou, o sea, el pequeño Sissou. Nada le pudo hacer más daño que llevar ese apodo. Su talento le dio para ser fichado en 2006 por el Milán, donde apenas estuvo dos años y tuvo que regresar a Francia. Actualmente, a sus 32 años de edad, se quedó sin equipo. Número 6 Freddy Adu, de las mentiras más grandes que ha creado el fútbol, de raíces ganesas, pero con nacionalidad estadounidense, comenzó a llamar la atención a sus 13 años de edad, aunque ya parecía de 18. Era prácticamente un niño cuando Nike ya le había dado un contrato millonario. Se esperaba que fuera el Pelé norteamericano. Pero, pasó sin pena ni gloria por la MLS y por los 13 equipos en los que ha estado. ¿Será porque quizá en su plenitud a los 25 ya tenía quizá 40 años de edad? Número 5 Johnny Manziel Cuando vas a hacer tu primera selección en el draft de la NFL, no puedes fallar. Y menos de la forma en que lo hicieron los Browns de Cleveland. Cuando eligieron a Johnny Manziel, un coreback que venía de ganar el Heisman. Pero fuera de los emparrillados, era un caos. Fiestas, alcohol, sustancias prohibidas. Total, Johnny Football tenía una colección de vicios y malos hábitos. Los Browns lo cortaron tras dos temporadas y ha deambulado por varias ligas, siempre afectado por sus excesos. Número 4 Tim Tebow Había una vez un coreback que era tan, pero tan bueno que terminó jugando béisbol. Ese es el caso de Tim Tebow, a quien algunos fans de los Broncos de Denver le tienen cariño, porque deslumbró en su primera temporada. Pero luego batalló mucho para consolidarse, con todo, y que también había ganado un Heisman. Actualmente juega en el equipo de ligas menores de los Mets de Nueva York. Número 3 Jamarcus Russell Nadie mató tantas esperanzas en un equipo como Jamarcus Russell con los Raiders. Tenían la primera selección global de 2007 y no podían desperdiciarla. Así que fueron por el coreback Jamarcus Russell. Nada podía fallar, excepto que le dieron un contrato de 68 millones de dólares. Jugó por primera vez como titular hasta la semana 17. Se reportó a pretemporada muy, pero muy pasado de peso. Solo pasó penas en los pocos juegos de su corta carrera en la NFL. Número 2 Harold Miner Si estás a punto de llegar a la NBA y te apodan el Baby Jordan, es mejor que des un paso atrás y relances tu carrera con otro nombre y apodo. Así pasó con Harold Miner, quien apenas pudo brillar en los concursos de clavadas de Juego de Estrellas. Pues en los partidos oficiales, nunca, pero nunca fue lo que su apodo decía. Número 1 Luis Landín Este muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, pero en eso se quedó Luis Landín, quien estaba llamado a ser un gran delantero mexicano. Pero múltiples indisciplinas y descuidos lo hicieron caer en un bache y terminó por despuntar su carrera cuando ya era un veterano en el fútbol de Centroamérica. Esto fue el Conteo Sportsnomics. Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega. Conteo Sportsnomics 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 ¡Gracias!